Alégrate joven en los días de tu juventud y tome placer tu corazón en los días de tu adolescencia. Devoción matutina para jóvenes, una conexión con el cielo que nos permite relacionarnos con nuestro Creador. En la voz de Daniel Ramos, desde Connecticut para el Mundo. Hoy es un día muy especial. Llegamos al día sábado y Dios está con nosotros. Por eso hoy sonríe más fuerte que ayer, que la alegría de un nuevo día te pertenece, al igual que la bendición de Dios. Para esta mañana, la matutina de jóvenes nos trae la historia de John Fitzgerald Kennedy. El texto bíblico lo encontramos en el libro de 2 Corintios 5, verso 20 y nos dice Así que somos embajadores de Cristo. Dios hace su llamado por medio de nosotros. Hablamos en nombre de Cristo cuando les rogamos. Vuelvan a Dios. John Kennedy pasó el verano de 1939 en Inglaterra con su padre, el embajador estadounidense. Lo acompañaban en su gira por Europa su compañero de cuarto, Torby MacDonald, y un amigo, Byron White. Su recorrido los llevó de Berlín hasta Mönch, donde visitaron la tumba del agitador nazi Hortz de Weasel. Estacionaron el automóvil cerca de la tumba y entraron para ver la llamada perpetua. Al salir, fueron recibidos por una lluvia de piedras lanzadas por una pandilla de rufianes alemanes. Oigan, tranquílense, le gritó Torby. Vamos, dijo Byron, un medio zaguero de fútbol americano a sus compañeros. Démosle una lección a esos nazis. Deténganse, ordenó John. Nada de pleitos. Nos vamos a subir al automóvil e irnos de aquí lo más rápido posible. Los otros dos lo siguieron corriendo hacia el auto. Una vez adentro, encendió el motor y dejó a sus verdugos parados en una nube de polvo. ¿Por qué no quisiste que peleáramos? Preguntó Byron. Sí, insistió Torby. Les podríamos haber dado una buena lección. Nos confundieron con turistas ingleses, explicó John. De cualquier manera, no se vería bien que el hijo de un embajador de los Estados Unidos en Inglaterra fuera arrestado por conflictos callejeros con pandilleros alemanes. ¿Se imaginan lo que dirían los periódicos? El hijo del embajador estadounidense vapulea a jóvenes alemanes indefensos. Creo que no suena muy bien, dijo Torby. Y eso sin mencionar los trámites burocráticos que tendría que realizar mi padre para sacarnos de la cárcel, agregó John. Tú y yo también somos embajadores. Representamos al rey de reyes dondequiera que vayamos. La gente juzga a todos los cristianos por su comportamiento y actitud. ¿Qué te parece estos encabezados? Embajador cristiano arrestado por vender drogas. Representante del rey de reyes copia un examen. Embajador cristiano enfurecido golpea a un incrédulo. Queridos jóvenes, tú y yo somos embajadores de Cristo. Comportémonos a esa altura y seamos una luz para el mundo que nos rodea. Que puedas tener un hermoso sábado. Y nos vemos mañana. Devoción matutina para jóvenes. La conexión entre el cielo y tú. Un momento en el mejor momento de nuestra vida para conocerlo y vivir como Él vivía. Esta fue una presentación de Canaan 7 Day Adventist Church y Their Ministries. ¡Hasta la próxima!